La selección mexicana de fútbol es una de las más queridas y seguidas por sus aficionados. México es uno de los países más grandes del mundo, con más de 120 millones de habitantes. Tiene una de las ligas más estructuradas y mejores pagadas de América. Pero por alguna razón, México ha sido incapaz de sin siquiera acercarse a ganar un mundial de fútbol. Hoy te voy a explicar por qué sucede esto. México tiene una cultura deportiva muy competitiva. Las divisiones inferiores de los clubes generan jugadores muy prometedores para los siguientes años. Pero muy pocos de estos jugadores logran realmente triunfar y establecerse al máximo nivel del fútbol. La mayoría de ellos terminan en la banca de equipos de primera división o jugando en categorías inferiores. La calidad de las canteas mexicanas es tal que México ha jugado 4 de las últimas 8 finales de la Copa Mundial Sub-17 y ha ganado 2. Pero entonces, ¿por qué la selección mayor de México no puede ganar el mundial mayor? ¿O tan siquiera acercarse a ganarlo? Existen muchos motivos por los cuales estos jugadores no llegan a volverse estrellas. Pero la primera razón que a cualquier fan de la Liga MX se le viene a la cabeza es la corrupción. Poner el dinero antes que el fútbol. Esto se puede ver de muchas maneras. Por ejemplo, con el draft. El draft del fútbol mexicano es una reunión que hacen entre los dueños y directivos de todos los equipos de la Liga. En la cual literalmente mueven y venden a los jugadores como les conviene financieramente. Sin importarle si al jugador le conviene o no. Básicamente lo subastan como caballos de carrera. Esto sumado al hecho de que para los extranjeros latinoamericanos, la Liga Mexicana es una mina de oro. Por los salarios tan altos que se pagan. Ellos normalmente tienen preferencia en los equipos mexicanos. Sus agentes, que son las personas que se encargan de conseguirles un equipo, reciben dinero por debajo del agua para cerrar tratos con equipos mexicanos. Así como también algunos directivos de los equipos reciben dinero para que estos tratos se hagan. Esto disminuye las oportunidades que los jugadores mexicanos pueden tener para afianzarse a un equipo y continuar su proceso. Con el tiempo muchos jugadores que parecían tener un gran futuro van desapareciendo más rápido que tu ex cuando le dijiste que ya no tenías trabajo. Esto se ha repetido con varias generaciones. En el Mundial Sub-17 de Perú 2005, México arrolló a Brasil con un aplastante 3-0. Se hablaba de que esta generación sería la que llevaría a México a ganar el Mundial Mayor. Pero no fue así. Solo 5 jugadores lograron completar su proceso a la selección mayor. Entre ellos Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. En 2011 México tuvo el Mundial en su país y lo ganó después de una semifinal histórica contra la selección de Alemania. A pesar de ser campeones mundiales otra vez, ninguno de estos jugadores logró completar su proceso para llegar a la selección mayor. 21 jugadores fueron campeones mundiales ese año y apenas unos pocos juegan en la primera división mexicana y casi ninguno es titular. Existen muchos programas televisivos en México que se la pasan criticando cómo se maneja la liga mexicana y todas las magias que existen dentro del fútbol. Si bien es verdad que los jugadores tienen un camino complicado para poder lograr su meta, una parte de la culpa la tiene el mismo jugador. Los latinos en general tenemos la mala costumbre de ser conformistas o confiados. Cuando ya tenemos algo asegurado o algo que nos sale bien, dejamos la disciplina que nos llevó a lograrlo. Es algo que se pierde durante el proceso del jugador. Los salarios son altos y muchos de estos jugadores no están acostumbrados a manejar estas cantidades de dinero. No es nada raro que promesas del fútbol se pierdan en el camino de las fiestas, las drogas, el alcohol y las mujeres. Ya que también debemos considerar que ser futbolista en México es una profesión sumamente prestigiosa y atractiva para la sociedad en general. Esto solo es una prueba clara de que el talento no es nada sin disciplina y un poco de suerte. Comenta aquí abajo por qué piensas que a México no le va bien en los mundiales y por qué esos jugadores de selecciones inferiores no llegan a la selección mayor. No olvides suscribirte y seguirme en Instagram para ver si mi voz queda con mi cara.